¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saludamos el día de hoy en esta tarde de sábado 2 de septiembre. Llevando para todos ustedes la información oportuna y veraz a través de esta página oficial de AE Noticias Iguala. Esta es la glorieta de la carretera federal Iguala Altamirano. Así se encuentra en estos momentos deteriorada. Esto ya tiene meses de esta manera. Esto obviamente ante la indiferencia de las autoridades de gobierno municipal. Así es como se encuentra esta glorieta. Observen ustedes los coches al dar vuelta obviamente tienen que buscar el lado menos feo de esta glorieta. Que cuenta con estos baches tremendos que ya no son baches. Son cráteres prácticamente. Así se encuentra el acceso a la entrada de la ciudad de Iguala. Esta es la apariencia con que nos reciben las autoridades locales de esta ciudad. A quienes circulamos por esta carretera. A quienes venimos de la carretera federal Altamirano hacia la cuna de la bandera nacional. Una vergüenza la verdad el estado actual en que se encuentra esta glorieta. Así las cosas, así la indiferencia de parte de las autoridades municipales aquí en Iguala. No sabemos en qué se están invirtiendo los recursos. Hicimos un recorrido por diferentes calles de esta ciudad tamarindera de Iguala. Y son las mismas condiciones. Baches por todos lados. Esta es la carretera federal Iguala Altamirano. Esta es la salida hacia Ciudad Altamirano. De esta manera se encuentra precisamente esta carretera. Reportando para AE Noticias, Raúl Castañeda García. Gracias. Muy buenas tardes.